Amigos de mi canal sean bienvenidos a un nuevo vídeo Es un día soleado y hay que aprovecharlo en su totalidad Domingo día de descanso de disfrutar en familia y entrar en contacto con la naturaleza Acompáñame que te voy a decir que son las ecovías acá en Arcos de Valdebés, Portugal Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos de Jesús Las ecovías es una estructura destinada a la circulación de personas a pie y en bicicleta Para el disfrute de los paisajes naturales que aquí se encuentran Con un total de 35 kilómetros de longitud es la ecovía acá en Arcos de Valdebés Un lugar perfecto para entrar en contacto con la naturaleza y escapar del estrés cotidiano del día a día Pero laboral Así que disfruta de este vídeo La ecovía son caminos de tierra o de calzada de tierra También hay tramos o pasadizos hechos de madera Construidos en lugares de difícil acceso Pero con un espectacular paisaje natural que vale la pena conocer y disfrutar Como todo lugar público debemos de cumplir las reglas Aquí te está diciendo que no permiten el paso de motocicletas, de cuatriciclos y pasos de caballo De llevar ropa y calzado confortable Siempre llevar agua potable para la hidratación No está permitido realización de fogatas Ya que en los últimos años Portugal ha surgido de devastadores incendios destruyendo gran parte de su vegetación Que en un vídeo anterior yo se los explico No es importante llevar contigo una cámara fotográfica para registrar lo que más te gustó Ya que estos paisajes son inolvidables Lo que hay que decirles es que la ecovía acá en Arcos de Valdebés se hace paralela al río Vez Dato importante Acá hay un conjunto de fotografías de lugares importantes de Arcos de Valdebés Sus tradiciones, lugares históricos, sitios de importancia, parques y lo más importante y lo más delicioso, su gastronomía Lo que más me gusta de la ecovía es la integración de la tierra, caminos de tierra a caminos de madera Puente estilo madera y como un muelle de río puedes bajar Y apreciar la belleza del río Vez Guau, el silencio de la naturaleza Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Y así podrás disfrutar de mi contenido Y si te gustó este video dale manito arriba Puede llevar un actorismo de vida Pero en los días libres me gusta caminar por la ecovía y respirar el aire natural que aquí se encuentra En lo personal me gusta como se ha llevado a cabo este hermoso proyecto Que integra la naturaleza y el ritmo de vida de las personas Es el lugar perfecto para reflexionar, meditar y vivir la naturaleza Como les dije al comienzo del video La ecovía es una estructura diseñada para la circulación De personas a pie y en bicicleta Cuando estaba grabando este video para ustedes Pasó un grupo de personas practicando kayak en el río Escuchen lo que dicen Puedes escribir en la cajita de comentarios Si entendiste lo que ellos dijeron ¿Sabes que me recuerda a esto? Cuando estaba tomando gente en Venezuela en Caracas Cada vez los fines de semana que se podía Porque se subía al hábito El ambiente es muy familiar pues Y aquí presentes en la ecovía Principalmente en madera Ya que se integra perfectamente en el ambiente donde se desarrolla la gente Continuamos Acá les presento un lugar histórico Acá en la antigüedad las personas que acá vivían Venían a este sitio para buscar agua para poder beber hoy en día se hace mediante una red pública de agua así era pues una opinión propia la eco vía es la integración de la ciudad con la naturaleza es esa escapadita que hace el trabajo de la cotidianidad para mí esas son las cosas así están aquí hay una playa del río ves una de muchas está en específico se llama playa la valeta el lugar perfecto para los calientes días de verano el comentario que me quieras decir escríbeme siempre los voy a leer hasta el próximo vídeo y y y y y y